No son pocos los años y bueno, muy feliz de poder estar y siendo partícipe de toda esta actualidad que tiene la institución y la importancia que tiene nuestra institución como ser parte de la historia, de la fundación de la colonia de San Carlos, si se quiere, porque estamos hablando de que allá por el año 1858 se funda la colonia y dos añitos después nace el Tiro Federal Argentino-Suiso San Carlos, que en realidad por aquellos años era Tiro Suizo únicamente, y bueno, ser la segunda institución, y esto tiene una explicación, nada más que siempre por ahí nos preguntan por qué la segunda y quién es la primera, bueno, la primera institución, que también era Tiro Suizo, de San José, Entre Ríos, y esto tiene una explicación, por qué se funda el Tiro en 1859 en San José y en 1860 el de San Carlos, bueno, la corriente inmigratoria suiza tuvo que ver con toda esta historia, y bueno, las empresas que distribuían a los inmigrantes suizos, funda primero la colonia de San Carlos, y luego se traslada, perdón, la colonia de San José, y luego al próximo año funda la colonia de San Carlos, y ese es un poco el motivo y la explicación por qué están seguidas las dos instituciones, y bueno, como siempre decimos, la corriente inmigratoria suiza fue la que ingresó la actividad del Tiro a la Argentina, y que formó parte del nacimiento de todos los tiros federales que después fueron surgiendo a partir de los nuestros, y no solo de Argentina, sino de Sudamérica, son San José y San Carlos los primeros y segundo tiros, así que no es poco, y ser parte de esta historia para nosotros es muy, muy importante, y lo que representa para la comunidad de San Carlos, porque yo siempre, como digo, si bien el Tiro está enclavado hoy en lo que es San Carlos Sur, yo siempre hablo de la, como institución, como parte de la colonia de San Carlos, porque creo que es parte del nacimiento de lo que son hoy todos los San Carlos, ¿no? Exacto. Así que, es más, nosotros tenemos chicos de los tres San Carlos, incluso de localidades vecinas también, así que, bueno, y también tenemos la satisfacción de tener hoy por hoy parte de lo que fue el edificio histórico, ¿no? Cosa que, por ejemplo, San José Entre Ríos no lo tiene, lo ha perdido, y bueno, mantener parte de esa historia en lo que estamos conservando, si bien se ha comenzado con una serie de ampliaciones, pero siempre manteniendo la fachada que realmente es hermosa, y con la placa de mármol allá arriba, marcando el nacimiento allá por el año 1860, es realmente muy emocionante, ¿no?, todo esto. Así que, y también, bueno, siempre tener el reconocimiento, el comentario de muchas familias que tuvieron sus antepasados, sus parientes, que formaron parte, en algunos casos, de la comisión fundadora, en otros casos, siendo partícipes como deportistas de la institución, que tuvo una trayectoria por aquellos años muy importante a nivel país, siendo siempre protagonista, y bueno, hoy con una actualidad un poco diferente a lo que era la competencia de aquellos años, pero siempre manteniendo vigente un poco el espíritu de la institución que nos toca hoy por hoy llevar adelante. Y bueno, ya trasladándonos un poco a lo que son estos años de actividad de la institución, hay que reconocer también un trabajo muy importante de dirigentes, en el cual te incluimos, por supuesto, Raúl, porque, bien dijiste, después se fueron fundando a nivel país muchas instituciones similares a aquella que funciona en San Carlos, pero muy pocas pudieron retomar todo eso, ¿no?, y es un privilegio que han tenido ustedes, gracias al trabajo, por supuesto, de ustedes también. No, no, seguro, como vos decís, bueno, yo por ahí soy un poco la cabeza visible, o el presidente en este caso, pero detrás mío hay un grupo muy importante de gente que trabaja, y bueno, que todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación de muchísima gente, y bueno, vivir hoy, tener este presente que tenemos, haber puesto nuevamente en valor a la institución histórica, que estuvo por más de treinta y pico de años sin actividad, realmente por ahí, cuando se comenzó allá por el 2011, con todo esto, por ahí si pensábamos en un presente como el que tenemos hoy, seguramente ni el más optimista hubiera estado, ¿no?, pero bueno, las cosas se fueron dando de una manera muy importante, fundamentalmente comenzando el trabajo en lo deportivo con los chicos, allá por el 2012, y bueno, esto es fruto de, como yo siempre digo, digamos, cuando hay esfuerzo y dedicación y trabajo, y una meta por la cual uno puede continuar y seguir con todo esto, las cosas se logran, se logran, y bueno, gestionando cosas, y bueno, y tener el presente que tenemos hoy como institución, por ahí, si bien hay muchísima gente de San Carlos que tiene conocimiento, un poco de todo esto, pero hay mucha gente que se ve sorprendida a veces cuando nos viene a visitar a la institución y ve y uno le cuenta la historia y el presente de todos los chicos, y se ve sorprendido porque, bueno, hoy, para que se tenga en cuenta, San Carlos es la escuela de iniciación deportiva más importante que tiene la Argentina, por la cantidad de chicos que tenemos, el nivel de chicos de formación que logramos sacar, tenemos la suerte de tener tres chicos que son convocados permanentemente por el equipo argentino, que son Alexis Eber, bueno, Liana Volcar y Ángel Arolfo, que surgieron de aquellos años, ¿no? Claro. 2012, 2013, 2014, las chicas más recientemente, y, bueno, también ver el presente que tienen a uno, y tratando de trabajar también en el recambio que viene, ¿no? Que esto va por etapas y, bueno, ya tenemos la suerte de tener ahí dos o tres chicos que están ya en un nivel bastante avanzado y que van a continuar los pasos de Alexis, Liana y de Ángela, ¿no? Ese es un poco el objetivo y el trabajo por el cual llevamos adelante todo esto, así que, y como siempre decía, bueno, esto es un esfuerzo de mucha gente, yo nunca me canso de destacar el apoyo incondicional que tuvimos desde un primer momento de dos instituciones que son muy representativas de San Carlos, que son Leritier Argentina y Cristalería San Carlos, que nos han apoyado y nos apoyan permanentemente con todo, y es un número de cosas, ¿no? La comuna de San Carlos Sur que siempre ha apoyado todo este emprendimiento, bueno, nosotros como institución también gestionando cosas en lo deportivo, bueno, es un trabajo de equipo que hace que, bueno, los resultados se puedan lograr, ¿no? Exacto. Bueno, deportivamente los chicos están fantásticos, también en cuestiones edilicias, siempre tratando de mantener, por supuesto, lo que ya hay, y siempre tratando de agrandar, de incluir, de siempre estar mejorando, ¿no? No, seguro, esto es un poco lo más complicado, ¿eh? El objetivo que tenemos ahora en lo inmediato, como siempre decimos, bueno, yo creo que la mejor manera de festejar nuestros próximos 160 años sería poder realizar un torneo a nivel nacional, que es lo que nos está faltando, y nos está faltando justamente por no tener finalizada parte de las obras que nos permitirían habilitar lo que es la parte de arma de fuego para realizar una competencia a nivel nacional, también conjuntamente con lo de aire. Raúl, ¿se vienen los festejos el próximo fin de semana? Sí, 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 como siempre hacemos, una pequeña reunión, porque, bueno, tratamos de seguir manteniendo el punto de encuentro en esta institución, que el espacio físico por ahí no es tan amplio, pero la idea es poder realizar una cena de encuentro, y el motivo, obviamente, es festejar los 159 años, y donde, bueno, el sábado por la noche estaremos teniendo ahí una cena para poder, como yo siempre digo, bueno, pondremos en marcha el reloj de la cuenta regresiva de los 160 años, así que a todos aquellos que quieran o que estén interesados, nuestro cupo de tarjetas es bastante limitado, pero pueden llamar a mis teléfonos, bueno, está siendo difundido por las redes sociales también, así que a aquellos que les interese concurrir o lo que sea, así que lo pueden llamar, o cualquier miembro de la comisión también que figuran ahí en los medios, así que esperarlo y pasar una noche de encuentro y de gente que apoya a nuestra institución desde un primer momento, así que esa es la idea, por lo menos, y bueno, tratar de... seguramente tendremos alguna visita de Buenos Aires también, como siempre hacemos, y bueno, algunas autoridades, y bueno, algo que ya es habitual, ¿no?